¡Hola amigos! Yo soy Samondo21 y pues este día les traigo este juego que se llama Destiny. En este vídeo vamos a crear nuestra clase y pues aquí como ven nos dan tres elecciones Titan, Cazador y Hechicero o en inglés Titan, Hunter, Warlock. Cada uno tiene sus habilidades, sus fuerzas y debilidades. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Pues el Titan es un Striker que golpea todo y lo disuelve con un golpe de luz y también crean una barrera para defenderse de proyectiles. El y también son maestros de la espada porque cargan su espada con luz y pueden consumir a sus enemigos con rayos. Los Warlocks son... ellos doblan el universo a su antojo y manipulan la energía... sus energías para aniquilar a sus enemigos. Boywalker que es un rayo explosivo de luz mandado a su enemigo que los desintegra a todos los que están... a todos los que atrapan su... en su zona de explosión. Y Sunsinger que se llena al jugador con luz solar y dramáticamente incrementa todas las habilidades... la efectividad de todas las habilidades. Bueno yo voy a escoger ser Titan. Para mi primer... para mi primer personaje voy a ser Titan. Y pues en el tutorial de inglés o digamos en el video de inglés yo creé en mi jugador que es ella. Por ejemplo les dan tres razas y cada raza tiene sus dos sexos humano, Awoken y Exo. Yo escogí y Awoken pero voy a demostrarles los demás. Humano. Femenino. Masculino y Femenino. Aunque cada vez que ustedes pueden cambiar el color de todo. Del pelo, del color de la piel, los labios, todo. Eso lo les mostraremos después. Awoken. Masculino. Que se ve chingón. Y Awoken femenino. Y ahora el Exo. Si todas las clases... todas las tres clases, Cazador, Titan y X-0 tienen lo mismo. Así que no piensen que son diferentes todos. Pero voy a continuar con mi Awoken femenino. Y vamos a ir a cara. Y aquí les pueden escoger... Les dan siete opciones de cara. Ustedes pueden escoger la que quieran. A mi me gusta esta y esta. Como se ven, se ven chidos. Y voy a irme con esta. Y ahora podemos escoger el color de la piel. Esto a mi me recuerda a World of Warcraft. Porque es idéntico la creación. Esta está muy morada. Bueno, pues yo me voy con este color. Un poquito más ligerito. Pueden escoger los colores del labio. Como amarillo. Pero yo prefiero... Este color. Y los colores de los ojos. Yo me voy con este... Con este verdecito. Pero aquí tienen todas las selecciones que pueden escoger. Ahora el pelo... Nos dan muchas. Por ejemplo... Pelón. Una cola. Y con el lado izquierdo cortado. Con el que estaba ahorita originalmente. Este. Este que nos hace parecer... Masculinos. Tenemos ese. Y este. Y este al igual. Tenemos este otro estilo. Aquí nos dan... 15 estilos. La mayoría son varoniles. Pero... Como ven... Ahí está. Este es el estilo con el que yo voy a... Con el que yo voy a comenzar. Aunque... Espero que cuando nivel... Cuando estemos en el juego y nivelemos. Nos den más este... Más selecciones de pelo. De color de piel. De ojos. Pero por ahora. Solo esto. Tenemos este. Y el último. Yo voy a escoger este estilo. Y el color. Lo voy a escoger así. O no, pero... Tenemos muchos estilos. Como por ejemplo. En verde. Wow. Una peli roja. Bueno. Yo me voy a ir con este estilo. Y con este color. Y ahora las marcas. Nos dan... 8. Que podemos usar en la cara. Como ven. Bueno. Yo lo voy a hacer en color... Negro. Ahí wey. Esa marca. Esta es la que... Voy a utilizar yo. Pueden escoger esa. Que parece que tiene uno peca. Este estilo. Que no se ve... Nada. Creo que es por el pelo. Este otro. Wow. Esta este. Y ese. Y luego tenemos este último. Que nos hace ver... Cingones. Pero yo voy con... Este. Y pues... Hemos terminado. Pues amigos. Espero que les haya gustado este video. Y... Pues espero les guste el juego... Destiny. Y si lo tienen. Espero que juguemos. Y pues... Soy Samondo21. Y... Nos vemos en la siguiente amigos. Y ya saben que hacer. Tomen... Enciendan su consola. Tomen su control. De jugar amigos. Adios.